Este es el día y el lugar Tu vida y tu corazón y empieza a cantar Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones Alabanzas al Señor por la vida y su palabra Y da gracias al Señor, nuestro Dios Por su amor Olvida ya tus penas, Él las quiere cargar Olvida tu pecado, pues Él ya lo olvidó Y siente ya esa grande paz, de nada temas ya Dale tu vida y tu corazón y vamos a cantar Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones Alabanzas al Señor por la vida y su palabra Y da gracias al Señor, nuestro Dios Por su amor Amén 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 Amén